Música Adicional a las brigadas de Corregimientos por la Vida que se realizaron en el Corregimiento de la Encarnación el sábado 10 de septiembre, varias sedes educativas del Ser la Caldacia realizaron la celebración del Día de la Antioquenidad. Esta celebración de la Antioquenidad de la Caldacia por el microcentro Maxuban, que es la unión de los nombres de la sede San Matías, Zundavé, Barrancos y Antonio José Arango, quisimos como descentralizar esta actividad ya que hace varios años no se hacía así en conjunto sino que se hacía cada sede la hacía en la escuela. Quisimos involucrar mucho la comunidad, la participación de los niños, explorar talentos que ellos tienen. Cada sede tiene una subregión de la cual ellos mostraron su gastronomía, su economía. Venimos a bailar merengue y nada, asunto de la danza, primera vez que vengo a la Encarnación y muy bueno y paisaje muy hermoso. Un desfile, danzas, música, toldos y muestras culturales estuvieron acompañando esta celebración, que además contó con expositores y emprendimientos. En toda la jornada nos vinculamos porque nosotros también hemos venido a hacer un aporte a su encarnación, donde parte de las mujeres que pertenecen a la asociación y al proyecto hacen parte del corregimiento de la encarnación y hemos hecho una alianza con a su encarnación, que es una asociación que lleva mucho tiempo acá y ha venido trabajando por las mujeres, por los campesinos. Entonces es como una oportunidad para empezar a mostrarnos y también para que se sigan dando todas estas alianzas con las diferentes entidades a nivel tanto regional como nacional. Trajimos todos estos productos hechos por manos de mujeres cafeteras, gracias al SENA que nos brindó el apoyo. Les quiero contar que somos alrededor de más de 1500 mujeres que estamos trabajando en enfoque con equidad de género. Ya tenemos el aprendizaje, donde aprendimos a hacer tortas de café, arequipes de café, mermeladas de café y muchas otras cositas más. Maravillosa celebración que resalta las tradiciones de la cultura antioqueña, haciéndola acompañado de uno de sus mayores valores, el campesino.